El domingo 9 de diciembre de 2018 se convocó a este Consejo General a fin de celebrar sesión extraordinaria, en el sentido del informe consejero presidente que se encuentran presentes la totalidad de consejeras y consejeros electorales, así como dos representaciones de los partidos políticos, por lo que me permito declarar la existencia del quórum legal. Gracias, muy buenas noches a todos y a todas, señoras y señores. Habiéndose declarado la existencia del quórum legal y siendo las 20 horas con 32 minutos de este domingo 9 de diciembre de 2018, se instala la presente sesión extraordinaria, por lo que se solicita a la Secretaría que sirva poner a consideración de esta mesa el proyecto del orden del día. Con su autorización, consejero presidente. Señor presidente, como proyecto de orden del día tenemos único proyectos de acuerdos IEPCO-CGSNI 75, 76, 77 y 78, todos del año 2018, respecto de las elecciones ordinarias de consejales al Ayuntamiento de los municipios de San Miguel, Aloapan, San Juan Mazatlán, Santa María, Nativitas y TANETSE de Zaragoza, respectivamente. Es la cuenta, consejero presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, está a su consideración el proyecto del orden del día que da cuenta la secretaría. No habiendo quien haga uso de la voz, señor secretario, le pido, por favor, tome usted la consulta correspondiente. Consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, sirvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse el proyecto de orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sirvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Consejero presidente, esta secretaria le informa que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. En ese sentido, consejero presidente, respetuosamente solicito su autorización para consultar la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdos del orden del día aprobado por haber sido previamente circulados. Adelante con la consulta, por favor, señor secretario. Con su autorización, consejero presidente, consejeras y consejeros electorales, sirvanse a manifestar en forma económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdos del orden del día aprobado, con la sabiduría de que el acta de la presentación aparezca de forma íntegra. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sirvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Consejero presidente, esta secretaria le informa que la dispensa de la lectura de los proyectos de acuerdos ha sido aprobada por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda, por favor, con el desahogo del orden del día. Con su autorización, consejero presidente, como único punto en el orden del día tenemos proyectos de acuerdos IEPCO-CGSNI 75, 76, 77 y 78, todos del año 2018. Respecto de las elecciones ordinarias de concejales al Ayuntamiento de los municipios de San Miguel, Aloapan, San Juan Mazatlán, Santa María Natividad y San Tanetse, de Zaragoza, respectivamente. Es la cuenta, consejero presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, consulto a ustedes si alguien desea reservar alguno de los proyectos de acuerdo que da cuenta la secretaría para su análisis y discusión. Adelante, señor consejero García Marroquín. Gracias, consejero presidente. Gracias, señor presidente. Solicito que se reserve para discusión el acuerdo CG 76. Gracias, señor consejero. Adelante, consejera. Señor presidente, para solicitar que se reserve también para hacer un especial énfasis en el 75, por favor, en el acuerdo número 75. Es muy breve. Con gusto, consejera. ¿Alguien más? Si no hay alguien más. Entonces, bueno, están reservados el acuerdo número 75 y el número 76. Les propongo que procedamos a su análisis y discusión en el orden en que fueron enumerados, primeramente entonces el 75 y con posterioridad el 76. Tiene entonces el uso de la voz la consejera Naime Enríquez Estrada. Muchas gracias, señor presidente. Únicamente para destacar la trascendencia del segundo punto del orden del acuerdo, del segundo punto resolutivo de este acuerdo, me voy a permitir únicamente darle lectura, porque quiero dejar especial énfasis en este mensaje. En los términos expuestos en el inciso E de la tercera razón jurídica del presente acuerdo, se estima necesario formular un respetuoso exhorto a las autoridades electas a realizar una sola Asamblea General Comunitaria integrada por hombres y mujeres, para lo cual, desde la primera convocatoria, que formulen conforme a sus normas comunitarias, deberán dirigirla a hombres y a mujeres del municipio. Asimismo, se exhorta a la Asamblea General y a la ciudadanía de dicho municipio para que implementen actividades de difusión, sensibilización y capacitación sobre derechos de las mujeres, a efecto de evitar cualquier acto de violencia política de género, desde luego atendiendo a su especificidad cultural y conforme a sus formas de organización comunitaria. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Federal y los tratados internacionales aplicables en la materia, y no sea este el motivo para invalidar sus respectivas elecciones, aconsejarles al Ayuntamiento. Asimismo, se ordena la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas para que, si así lo solicitan las autoridades municipales, coadyuve con dicha comunidad en la realización de las actividades sindicadas. En el mismo sentido, se ordena dar vista con el presente acuerdo a la Secretaría de la Mujer Guajequeña para que, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuve con tal propósito. Es cuanto. Gracias, consejera. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz respecto de este proyecto de acuerdo? Ok. Con respecto al proyecto enlistado como proyecto de acuerdo 76, llegando al 2018, entonces tiene el uso de la voz el consejero García Marroquín. Gracias, consejero presidente. He pedido reservar para su discusión este proyecto de acuerdo, porque considero que el sentido del mismo debe cambiar conforme a las consideraciones que propondré en un momento más, y también, en consecuencia, tomar como prueba algún documento público que hemos expedido nosotros también respecto de un evento similar apenas realizado en junio pasado. Me refiero a que en esta propuesta que se nos hace en el acuerdo 76 respecto del ayuntamiento y en el municipio de San Juan Mazatlán, el proyecto nos está señalando no validar la elección de concejales al ayuntamiento, celebrada el 4 de noviembre de 2018. En páginas subsecuentes, específicamente, la tercera razón jurídica, ahí se especifica por qué se trae esta propuesta. La razón tercera, en la razón tercera, inicia la página 5, en adelante, refiere también alguna información de votación que se dio en esa elección. para mí que sería importante que del mismo proyecto se tome la información que nos están proporcionando en la página 5 de la página 11, en el numeral 5, el arábico 5, ahí se establece que el Consejo Municipal Electoral, al ponderar la votación de la cabecera, determina no validarla, es decir, anularla. Y creo que eso es importante que la tomemos en cuenta, la postura de la Comisión del Consejo Municipal, porque, y la validemos en este acuerdo, en esta propuesta que voy a hacer, porque también no podemos dejar de lado que la propuesta del Consejo Municipal considera una votación excesiva en la cabecera San Juan Mazatlán, que tiene 4 mil 802 votos en favor del ganador y nadie más tuvo votación ahí, las otras dos planillas no, sólo una de ellas sumó 4 mil 802 votos. Si tomamos en cuenta el comportamiento de la votación de años anteriores, 2017, 2016, nos daremos cuenta que estamos en presencia de un incremento hasta del 400% de votación. Y por eso considero que debemos de validar la propuesta del Consejo Municipal Electoral y no tomar en cuenta esa votación de la cabecera y hacer el ajuste de los resultados de la elección y en la suma que tendríamos que hacer, o más bien la resta de esa votación de la cabecera, quedaría entonces una votación de 4 mil 606 votos válidos para la planilla verde. En el total de la votación arrojada por la jornada electoral que se realizó en el municipio, del total hay 9 mil 408. Si le restamos la votación de la cabecera, que son 4 mil 802, tendríamos entonces la votación de 4 mil 606. ¿Por qué para mí es importante validar la propuesta del Consejo Municipal Electoral de no tomar en cuenta la votación de la cabecera? Y ahí va mi propuesta también de tomar como prueba plena, por ser un documento público expedido por autoridad competente, el acuerdo que nosotros emitimos en este mismo año, el CG 68 de anual 2018, por el que dimos como buena una asamblea comunitaria que se instaló el 17 de junio de este año, y el quórum para esa ocasión fue de mil 91 personas asistentes a la asamblea, con 505 ciudadanos, hombres y 586 ciudadanas, mujeres. Es decir, en este evento que se realizó apenas cinco meses atrás, respecto de la votación que estamos considerando para este nuevo proyecto, el 76 2018, en el CG 76 2018, en cinco meses se incrementó hasta en 400 por ciento la votación del mismo lugar, de la cabecera. Por eso yo creo que el proyecto nuevo que propongo debe tomar en cuenta este mismo proyecto, el acuerdo 68 que nosotros emitimos como prueba, para sostener nuestra decisión, vinculada justamente a la decisión que ya ha tomado el Consejo Municipal Electoral que no valida la votación de la cabecera. En el ajuste final que hagamos de la votación, tendríamos entonces como ganador la planilla blanca con 8 mil 45 votos, la planilla verde quedaría con 4 mil 606 votos, y la planilla guinda 229 votos. Esa sería esencialmente mi propuesta, porque para mí es importante que además tengamos todos los documentos, el acta de esa lección en la cabecera, también nos debe dar certeza respecto de lo que ha ocurrido allí, y al parecer esa acta en un primer momento no se tenía. Y ahora lo que corresponde es, desde mi punto de vista, dar como buena la elección del municipio en su totalidad, haciendo el descuento, el ajuste de votación, y declarar como ganadora la planilla blanca para salvaguardar la votación restante, que es válida desde mi punto de vista, y poder hacer viable el ejercicio de los derechos políticos electorales que se han manifestado en la jornada electoral en el municipio de San Juan Mazatlán. Eso es lo que creo que debe contener como propuesta y cambios y de engrose el proyecto de acuerdo que se nos ha presentado, y poder tomar la decisión final de declarar a un ganador en este municipio para que tengamos a salvo la votación expresada en esta jornada electoral. Es cuanto. Gracias. Gracias, señor consejero. ¿Alguna otra consideración? Tiene el uso de la voz el consejero Almaraz. Para tener mayores elementos en este asunto, consejero presidente, quisiera preguntar al presidente de la comisión, o no sé quién tenga los datos, de cómo actuó el Consejo Municipal respecto de esta votación de la cabecera. ¿Ajustó los números el Consejo Municipal o anuló completamente el acta de asamblea de la cabecera? Y porque el compañero consejero Gerardo propone el ajuste correspondiente en la votación, tomando en cuenta los antecedentes, sobre todo de la autoridad comunitaria correspondiente a la cabecera. Pero no me queda claro si el Consejo Municipal, en qué sentido valoró este acta de asamblea, y quisiera ver si nos pueden dar mayores luces al respecto. ¿Alguna otra consideración? Tiene el uso de la voz el consejero Chávez. Lo que tenemos en el expediente es que el Consejo Municipal hizo un ajuste de las votaciones, tomando en cuenta las votaciones anteriores, el máximo que había obtenido en elecciones anteriores, y ese fue el procedimiento que siguió el Consejo Municipal. Hice un ajuste de cualquier forma que hubiese hecho el ajuste, lo que quiero decir es que ya sea que se tomara en consideración la propuesta del consejero García Marroquín, o el ajuste que, si seguimos el ajuste que procedió el Consejo Municipal, de todas maneras, no altera la propuesta del acuerdo que propone que se proceda el consejero García Marroquín. Esto es todo. Gracias, señor consejero. ¿Alguna otra consideración? Señor secretario, existe una propuesta de modificación en el sentido de reorientar el proyecto que se sometió a la consideración del proyecto que formula el consejero García Marroquín, haciendo el engrose respectivo en los considerandos y razones jurídicas. Le pido, por favor, que lo someta a la consideración de esta mesa. Con todo gusto, consejero presidente. Como usted afirmaba, el consejero García Marroquín hace la propuesta de hacer una modificación a este proyecto de acuerdo en cambio de sentido, para dar por válida la elección haciendo una deducción de los votos en la cabecera municipal y reorientar este proyecto de acuerdo en el sentido de ser aprobado. Les consulto si están de acuerdo en la modificación que propone el consejero García Marroquín. Los que estén por la afirmativa, sí iban a manifestarlo levantando la mano. Repito el planteamiento. Por favor, señor secretario. El consejero García Marroquín hace la propuesta de hacer una modificación a este proyecto de acuerdo que tiene que ver con el cambio de sentido del mismo, que es el de validar la elección a partir de no tomar en cuenta o de deducir la votación de la cabecera para que así esta votación sea válida en favor de la planilla blanca. Es la propuesta que hace el consejero García Marroquín. Tendría que ir a un engrose de este acuerdo en caso de que sea aprobada la modificación. Les consulto si están... Por razón de orden, ¿no sería conveniente mejor rechazar primero el proyecto y después ordenar el engrose correspondiente? Si se aprueba, digo, si se desaprueba el proyecto. Lo que procede según el reglamento, señor consejero, es... El consejero García Marroquín hace una propuesta de modificación al sentido del proyecto. Si es de aprobarse esa modificación, lo que procedería sería un engrose al proyecto. Posteriormente, con esas modificaciones, sería sometido a la aprobación del pleno. En caso de no ser aprobado en los términos que mencionó el consejero Marroquín, este engrose, lo que se estaría sometiendo a la consideración de este pleno, de esta mesa, sería el proyecto en sus términos, para ver si es o no aprobado. ¿No hay una propuesta de modificación del consejero García Marroquín o también está... No, la única propuesta que está en la mesa fue la que hizo el consejero García Marroquín respecto de, por las consideraciones que hace el consejero, tomar en consideración lo que menciona en su argumentación el Consejo Municipal Electoral y derivado de las votaciones anteriores, así como de la reciente votación que esa misma cabecera municipal acaba de efectuar para elegir a su autoridad comunitaria, que sirvan como parámetro para no tomar en cuenta la elección realizada en la cabecera municipal. Y con base, quiero entender así, con las razones que están en el acuerdo y que sostiene el tribunal, la Sala Jalapa, considerar la validez de todas las demás asambleas. La propuesta que realiza a este consejo, el Consejo Municipal Electoral, es de invalidar una serie de asambleas que no son congruentes con los parámetros de votación anterior. Entiendo que la expresión que ha formulado el señor consejero García Marroquín es que todas estas asambleas tendrían que someterse a la consideración o al parámetro reflejado por la Sala Jalapa y solamente es la propuesta que hace el consejero Marroquín, así lo estoy entendiendo, y solamente la elección de la cabecera no sea tomada en cuenta como lo propone el Consejo Municipal por las razones que expuso el señor consejero. Esa es la propuesta que realiza el señor consejero Marroquín y que está siendo sometida a la consideración de la mesa por la Secretaría. Proceda, por favor, la Secretaría a tomar la consulta para ver si es de aprobarse o no la propuesta de modificación que realiza el consejero García Marroquín. Con todo gusto, consejero presidente. Se consulta a las consejeras y los consejeros si están de acuerdo en la propuesta de modificación del acuerdo que hace el consejero Gerardo García Marroquín. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. ¿En contra? Se aprobó por mayoría de votos, consejero presidente, la modificación. Gracias, señor secretario. Con las modificaciones efectuadas a este proyecto número 76, por favor, someta a la consideración de la mesa los proyectos que se someten a la discusión. Con todo gusto, consejero presidente, y con su autorización, consejeras y consejeros electorales, se consulta si es de aprobarse los proyectos de acuerdos identificados con el número único en el orden del día. Por favor, sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Consejero electoral, maestro Gerardo García Marroquín. A favor, con las modificaciones. Consejero electoral, maestro Filiberto Chávez Méndez. A favor, con las modificaciones. Consejera electoral, licenciada Rita B. López Vences. A favor. Consejero electoral, licenciado Wilfrido Almaraz Antibáñez. A favor. Consejera electoral, maestra Carmelita Sibaja Ochoa. A favor. Consejera electoral, maestra Naima Enriquez Estrada. A favor, excepto en el acuerdo modificado número 76, con el cual voy a encontrar. Consejero electoral, maestro, consejero presidente, maestro Gustavo Mejueiro Nájera. A favor de los acuerdos con el 76, con sus consideraciones, con los cambios efectuados. Consejero presidente, esta secretaria le informa que los proyectos de acuerdo IEPCO-CGSNI 75, 77 y 78 han sido aprobados por unanimidad de votos. No así, el acuerdo número IEPCO-CGSNI 76, diagonal 2018, que fue aprobado por mayoría de seis votos. Gracias, señor secretario. Continúe la secretaría, por favor, si está amable. Consejero presidente. Permítame un segundo la secretaría. Me parece que ese proyecto que se modificó debe ordenarse el engrose correspondiente. Sí, está ordenado el engrose correspondiente para ser circulado en el sentido de que fue aprobado con el engrose correspondiente, por supuesto. Adelante la secretaría, por favor. Consejero presidente, esta secretaría le informa que se agotó el único punto en el orden del día. Gracias, señor secretario. Señoras y señores, habiéndose agotado los puntos en el orden del día y siendo las 20 horas con 59 minutos de este domingo 9 de diciembre del presente año, se levanta la presente sesión extraordinaria. Gracias.